Yo quiero, esto lo digo una y mil veces, yo quisiera que los costarricenses entiendan algo. Y es la bendita pregunta que hago siempre. ¿Qué prefiere usted? ¿Que no lo maten o que condenen a los homicidas? Si yo prefiero que no me maten, este es un tema de seguridad, y la seguridad me la tiene que dar el presidente. Ya una vez que me mataron, que la seguridad fracasó, entonces el asunto va al Ministerio Público y a los jueces. Entonces, mal hace el presidente engañando a los costarricenses y señalando a los jueces y a los fiscales por asuntos de seguridad, porque cuando los asuntos llegan al fiscal y le llega a los jueces es porque él fracasó en la justicia. Porque cuando hay condenas es porque no hubo seguridad, porque la seguridad no funcionó. Y la seguridad no se puede contar por condenas, por éxitos en los juicios, sino porque no maten a la gente, por disminuir el índice de homicidios, por disminuir el índice de robos. Y aquí, contrario a lo que esperamos, la tasa de homicidios sube y sube y sube todos los días. Lo que nos demuestra que la seguridad está mal y mal y mal y cada vez más mal. Ese es el problema que estamos afrontando. Entonces, no piensen los costarricenses que señalando a los jueces vamos a tener seguridad. Porque otro tema también es que nunca con leyes severas ni con sentencias severas se evitaron los delitos. Si pensáramos que con leyes muy severas y con condenas severas se acaban los delitos, los Estados Unidos serían cero delitos porque tienen pena de muerte. O Rusia o algunos países de otro hemisferio donde las penas son severísimas, pero hay delitos, homicidios, robos, violaciones todos los días. El problema desencadenante, la causa desencadenante de los delitos no es la amenaza, la mayor o menor amenaza de castigo. Corresponde a factores sociales, educativos, económicos, a una serie de cosas que también debe resolver el Ejecutivo con el Legislativo. Pero esas son soluciones de largo plazo.